Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Abrión Jiménez y estamos en el programa Mesa de Análisis de Educación transmitido en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la avenida Carlos Julio Rosemena. Hoy tenemos un programa dedicado a una interesante propuesta que viene de la Universidad Internacional del Ecuador. Para ello voy a presentar aquí a mi derecha al Magíster Andrés Chávez, que es Coordinador de Investigación de la Universidad, y a nuestra, más allá, a Gabriela, María Gabriela Gavidia, que es estudiante de comunicación de esta universidad fraterna, a quienes damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días, estamos felices de estar aquí con usted. María Gabriela, tus palabras iniciales. ¿Cómo te sientes? Tú vas a ser comunicadora. Exacto, bueno, buenos días. La verdad estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes y con mi profesor y mi compañera de curso. Estoy muy feliz porque hoy día vamos a hablar acerca de una conferencia de la cual la estamos preparando. Correcto. Muy bien, Andrés, la investigación científica es algo que todas las universidades están obligadas a hacer, ¿verdad? Y máxime si viene de universidades prestigiosas, como la Universidad Internacional del Ecuador, que es joven relativamente con respecto a otras, ¿no? Correcto. Tenemos ocho años ya aquí en Guayaquil, una universidad joven que estamos tratando de buscar y ayudar a la comunidad con nuevo conocimiento, y por eso hemos preparado esta conferencia que tiene como eje el emprendimiento. Correcto. El tema central es el emprendimiento, ¿verdad? Correcto. Y esto se va a llevar a cabo aquí en Guayaquil en este mes. Correcto, aquí en este mes, el 26 y el 27 de julio. 26 y el 27 de julio. Eso significa que durante esos dos días vamos a tener aquí el preclaro pensamiento no solo de autores nacionales, sino también internacionales. Correcto. Vamos a tener invitados de las mejores universidades de Estados Unidos. Estas universidades se llaman Ivy League Schools, Columbia University, Cornell University, Texas University. Van a estar aquí las cabezas de los departamentos de estas universidades en el área de emprendimiento. Van a compartir sus experiencias, sus contactos, sus conocimientos, y alguna información muy valiosa para nuestra comunidad. Correcto. Es multidisciplinaria, ¿verdad? Correcto. Entonces, todas las áreas son bienvenidas, desde comunicación, educación, ciencias sociales, negocios, emprendimiento, en cualquier área, es bienvenida a venir y participar. Qué bueno, qué bueno. María Gabriela, ¿qué motiva a una joven a estudiar comunicación en esta época? Bueno, se trata de dar y compartir información veraz, para que la gente esté enterada de lo que el mundo esté pasando, pero siempre hay que ser verídico en todo lo que diga. Eso significa que hay que actuar siempre apegado a la objetividad la más cercana posible, ¿no? Así es. Aunque no siempre se pueda, ¿no? Claro. Bueno, dependiendo. Dependiendo, ¿no? El área tuya son relaciones públicas, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta esa área? Sí, me encanta, me encanta esa carrera y la que estoy ejerciendo. ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora en sí estamos haciendo la visita a todos los medios para hacer la invitación de esa conferencia que está preparando la universidad. Correcto. También, a más de esto, mi estimado Andrés, a más de esto, la UIDE fomenta la investigación y el intercambio de conocimientos. Entiendo entonces que se trata de proponer ponencias inéditas, ¿verdad? Correcto. Entonces, también estamos invitando aún a profesores que desean participar con sus proyectos de investigación, a que puedan venir y participar compartiendo sus investigaciones. Tenemos invitados de México, de Perú, de Colombia y de otros países de Sudamérica que van a venir a participar y dar a conocer sus investigaciones. Correcto. Repito que tienen que ser inéditas. Correcto. Tienen que ser inéditas. El propósito es que también se puedan publicar en un libro con código ISVN y también en una revista académica que tenemos en la universidad que está indexada en Latinx y Diarnet con código ISVN. Bueno, para nuestros amigos que nos están viendo en todo el país, este es un programa que llega a todas las regiones del país, incluyendo nuestras hermosas Islas Galápagos, sepan que las universidades ecuatorianas como la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Católica y otras universidades, siempre están preocupadas por este tema de la investigación que resulta determinante. ¿Por verdad? Sí, sí. Y en ese camino, esta es la segunda, la segunda conferencia internacional de investigación multidisciplinaria y como lo acaba de decir el magíster Andrés Chávez, para todos los investigadores ecuatorianos está abierta la posibilidad de participar en las diferentes disciplinas. Tiene código ISVN en el libro, que significa el Código Internacional de Calidad Científica del Libro y también tiene una revista indexada, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, y la investigación está aún fresca en Ecuador. Entonces, estos espacios, estas oportunidades son excelentes para que los profesores se puedan pulir. Tenemos muchos profesores que vienen y es la primera vez que lo hacen. Entonces, tratamos de ayudarles, asesorarlos, para que se pueda seguir desarrollando la investigación y fomentando el nuevo conocimiento aquí en el país. María Gabriela, en tu labor de comunicadora, que ya estás en cuarto semestre, estás avanzando en tu carrera, en esa labor tuya, la investigación es muy importante también, ¿verdad? Claro. Bueno, ya a esta altura de mi carrera, nos estaban mandando a hacer muchos trabajos investigativos, de la cual nos sirve mucho personalmente, porque obviamente nos están formando en la carrera. Sí, y para un comunicador, como tú quieres ser, la investigación representa una herramienta de primera mano, ¿verdad? Exacto, porque si no se investiga de aquel tema, ¿cómo se va a indagar con otra persona? Correcto, correcto. Los profesores de la UIDE, de Guayaquil, ¿están trabajando en investigación con sus estudiantes? Claro. Yo ahorita, yo soy profesor de la clase de administración cualitativa y cuantitativa. Ah, muy bien. En la clase de administración cualitativa tenemos dos grupos y estamos enseñando, estamos trabajando un proyecto de investigación enfocado en inmigrantes. Estamos entrevistando a colombianos, a venezolanos, a haitianos que han venido acá al país. Queremos saber de su experiencia, con el papel de crear un papel de investigativo para su publicación. Amigos y amigas, estamos en el programa Mesa de Análisis de Educación, nosotros preocupados siempre desde la academia, por presentar a ustedes, nuestros amables televidentes y oyentes, porque nos retransmite la radio 1190M, la radio de la Universidad Católica, por presentarles a ustedes propuestas innovadoras, de alta calidad, y una de ellas estamos hoy presentando. Es de la Universidad Internacional del Ecuador, que tiene su segunda conferencia internacional de investigación multidisciplinaria. Esto que se va a realizar aquí en Guayaquil, en este mes, finales de este mes, 26 y 27 de julio, se va a llevar a cabo en el Hotel Sheraton, que es un hotel situado al norte de Guayaquil, para los que no la conocen. Va a procesar en cuatro ejes. El primer eje es expositores internacionales, que ya lo mencionó el magíster Andrés Chávez, coordinador de investigación de la universidad. El segundo grupo fomenta espacios para la presentación de trabajos investigativos inéditos, con ponencias orales, virtuales y carteles. Aquí quisiera hacerles una pregunta, Andrés. Entonces, significa que van a haber carteles de exposición científica, o sea que es como se hacen en todas partes del mundo, ¿verdad? Correcto. Se presenta la investigación en un cartel, ¿no? ¿Eso está restringido para determinadas personas o es para todos? Todas las personas están abiertas a escoger en qué método van a presentar sus investigaciones. Correcto. ¿Está abierto a los estudiantes? Pueden participar estudiantes siempre y cuando tengan la asesoría de un profesor. Muy bien, muy bien. Eso me parece interesantísimo, porque entonces algunos de mis estudiantes pueden motivarse a participar. Por supuesto. Sobre todo con carteles, que a los chicos se les hace inicialmente más... Un buen primer paso. De verdad, sí, un primer paso. Muy bien, excelente. Y también dice virtual. Tenemos profesores de México, algunos que no alcanzan a venir por financiamiento de avión y estadía, pero también quieren participar. Y el propósito es brindar nuevo conocimiento. Entonces hemos optado por abrir esa opción también y tenemos algunas opciones que van a participar. Me parece interesantísimo, ¿no? Porque a veces, sí es cierto, no se puede viajar a veces por diferentes razones, pero te puedes presentar virtual tu ponencia, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI, entonces se puede hacer todo. Se puede hacer ese tipo de cosas porque, mira, acaba de haber un congreso de la Universidad Complutense de Madrid que es totalmente virtual. Tú mandas tu ponencia en el congreso virtual, no tiene nada que ver con la presencia, porque imagínate, saltar el charco es carísimo, ¿no? El tercero, promueve la participación de todos los profesionales para desarrollar talleres de emprendimiento, porque el objetivo general es el emprendimiento. Claro, vemos que la situación económica en Ecuador, no todos podemos encontrar un empleo fijo, pero el ecuatoriano tiene ese espíritu emprendedor de buscar y iniciar por sí mismo. Entonces, hemos optado por esta forma de traer y capacitar a aquellos emprendedores, a aquellas personas que tengan una idea o un sueño de tener su propio negocio, aquellos que ya tienen su negocio y quieren mejorarlo a través de estos talleres. Una cosa, Andrés, ¿cómo hago para inscribirme? Porque de repente hay amigos en Pichincha, en Esmeraldas, en El Oro, que quieren inscribirse a este estupendo congreso, porque realmente aunque se llame conferencia, el término está bien usado, es una conferencia, es el peso de un congreso en general. Y entonces, si nuestros amigos, por ejemplo, del Oriente o de Galápagos quieren inscribirse, ¿a dónde tienen que ir? Por supuesto, pueden visitarnos, la página web es www.simceim-uide.com y también pueden ayudarnos, siguiéndonos en la página de Facebook de Ser Uide o Simuide, C-I-I-M-U-I-D. Muy bien. Pueden buscarnos en la página de Facebook. Si quieren llamar por teléfono, ¿podrían hacerlo a la universidad? Podrían localizarme a mi celular. ¿Podrías regalarlo, por favor? Sí, 099-1196-070. Ya, muy bien. Lo repetimos, 099-1196-070. 1196-070. Entonces, ahí ustedes podrán comunicarse con el Magister Andrés Chávez, que es el coordinador de investigación de esta prestigiosa universidad, e inscribirse, porque yo estoy seguro que habrá mucha gente y mucha gente está buscando este tipo de oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que las personas más jóvenes reaccionan ante estos eventos? ¿Cómo has visto de tu experiencia ya con Andrés visitándolos? Claro. No, ahí sí conozco muchas personas que tienen ese espíritu emprendedor y también que les gusta mucho este tipo de conferencias y están, bueno, ya he conocido a unas personas que ya están participando para, también hay talleres donde las cuales pueden participar. Entonces, esta conferencia, la que está organizando la universidad, le parece muy buena para ellos. Muy bien. Andrés, cuando uno se inscribe, ¿qué van a encontrar las personas en una página web? ¿No van a encontrar, por ejemplo, a veces en muchos de estos congresos se envía un resumen de la ponencia o de una vez se envía todo el formato? ¿Ustedes tienen un formato? ¿Cómo se maneja eso? Claro, hay dos tipos de registros. Hay el registro para las personas que quieren venir, escuchar, entonces vienes a la página web, encuentras la excepción de talleres, y dices... Escoge el taller. Escoge el taller y asistes a los cuatro talleres. Pero si quieres tú ir y presentar algo, entonces en la parte superior hay una opción que dice registro, te registras y ahí dices, me envías tu resumen. Únicamente pedimos que envíes tu resumen y tu información personal, correo, ciudad, donde vives, en qué universidad trabajas, y nos envías eso. Y en un par de días tu resumen es evaluado y es aceptado. Correcto. Muy bien. Están siguiendo todo lo que dicen las normas internacionales. Así se manejan en todo el mundo, amigos y amigas. Entonces, se envían los resúmenes y luego se espera el resultado. Entonces, créeme lo que está bien interesante, voy a animar a algunos de mis alumnos y hasta yo mismo para ver si escribimos algo, tengo algunas cosas por ahí, de manera que se pueda participar en esto. Una vez que te llamen, tú podrás dar costos y todo lo demás. Gabriela, gracias por estar aquí, María Gabriela. Éxitos en tu carrera. Necesitamos gente como tú, fresca, nueva, en comunicación. El Ecuador necesita mucho de eso. Gracias contigo. Y Andrés, seguimos con más en el siguiente segmento. Amigos, no se vayan. Tenemos más de esta estupenda propuesta de investigación científica que hace la UID, Universidad Internacional del Ecuador. Ya regresamos. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Mesa de Análisis y Educación, una propuesta que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hace para la vinculación con toda la comunidad ecuatoriana. Llegamos a todo el país. Estamos en todas las provincias, aún en las Islas Galápagos, nuestras hermosas Islas Galápagos. Y hoy estamos presentando un programa de educación que tiene mucho que ver con la investigación científica. Ustedes saben que nos apasiona aquí en la Universidad Católica. Y hay un programa que se viene el 26, 27 de julio. Por eso nos visita aquí. Está presente a Andrés. Andrés es el director de investigación de la Universidad UIDE, de la Universidad Internacional. Andrés Chávez, magíster Andrés Chávez. Y pues ahora presento a Don Mimestanza, que es una estudiante distinguida de la Universidad que estudia periodismo. Precisamente la gestión periodística. ¿Qué motiva a una joven como tú a estudiar esta carrera que ahora en los últimos años como que ha estado muy presionada? ¿Qué te motiva? Vivir, a veces elaborar, narrar cosas en tipo crónica. Saber qué pasa detrás de muchas comunidades. Más allá de lo que ya sabemos, lo político, económico. Indagar en vidas que casi no tenemos idea de personas qué hacen. Cómo sobreviven. Es el periodismo moderno, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Y dar información veraz sobre todo eso. He notado mucho que insisten en eso con sus alumnos, la información veraz. Dime una cosa, ¿qué te motiva más en esto del periodismo? ¿Qué línea piensas seguir apenas te gradúes? Realmente pensaba estudiar periodismo deportivo. Me encantaba, pero me encanta, bueno. Es algo que me apasiona, pero también a través de los estudios tú te vas dando cuenta que hay otras ramas. Por ejemplo, el periodismo investigativo o periodismo de infiltración. Aunque pueda ser un poco peligroso, es algo totalmente interesante. ¿Verdad que sí? La gente necesita estar bien informada. Donde quiera que estés, estoy seguro vas a hacer un buen papel porque te apasiona tu carrera. Entonces, de hecho, va a ser un... ¿Cómo ves esta conferencia que se va a dar en tu universidad? ¿Van a participar los chicos jóvenes como tú? Sí, vamos a estar encargados de la planificación de medios. Ya lo estamos elaborando. Aparte, no solamente comunicación, sino hotelería. Van a ser parte del protocolo. Vamos a estar pendientes de los invitados. Y más que nada, para hacer un buen papel, dar nuestro granito de arena a la comunidad. Y no solo como la Universidad Internacional del Ecuador, sino como estamos haciendo ahora, vincularnos con la universidad de acá, con muchas universidades de Guayaquil, para poder promover y dar ese aporte a la sociedad. Muy bien. Tenemos invitados especialísimos, ¿verdad Andrés? Por ejemplo, el Texas University, viene Jeremy Brower. Pero hay un invitado especial, que es Brendan Burns, que tú me mencionabas, que viene de Columbia University. Y hay una circunstancia especial con este invitado, ¿verdad? Claro. Él nos viene a hablar de un concurso que hay ahorita en Estados Unidos para emprendimiento de todo el mundo. Las mejores ideas van a ser financiadas hasta 5 millones de dólares para que estas ideas puedan ser llevadas a Estados Unidos. Entonces, aquellos emprendedores que ya tienen sus ideas formadas y planes y negocios, tal vez puedan venir y participar. Y tener esta conexión tremenda. Esta interacción con este señor, ¿verdad? Correcto. Y hay otros más, han invitados de la Columbia University, de Cornell University, y de University... Bueno, ya la dije, Texas University. Correcto. Y entonces, todas estas cosas hacen que esta conferencia, este congreso, sea muy, muy interesante. Repito, amigos, Andrés me acaba de dar el teléfono personal del coordinador de investigación de la Universidad, Andrés Chávez, 099-1196070. Apúntelo, amigo y amiga, si es que va a participar, si le interesa participar, 099-1196070. O puede usted escribir, conectarse a la página web, que es www.cim-uide.com. Esa es la página web en la que ustedes se pueden comunicar para todo esto. Andrés, ¿cuál es tu línea de investigación? A educación y relaciones internacionales a nivel de educación y desarrollo. Qué interesante, ¿no? Entonces, yo creo que con estas cosas de estas conferencias internacionales en las que te cuento que estoy animado, voy a... Siempre andamos buscando con los chicos, con nuestros alumnos, cómo impulsarlos a la investigación. Voy a llevarles la información, les voy a decir que ingresen, porque pudiera ser interesante participar. Aquí tienen muchos concursos en la Católica, tenemos concursos para estudiantes de investigación, pero siempre obtener otra oportunidad, otra experiencia, ¿verdad? Para los jóvenes es importante, ¿sí o no? La educación y las oportunidades. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces participar en este tipo de cosas también les facilita que puedan interactuar con otra gente, ¿no? El día miércoles en la noche, el primer día en la noche, va a haber una sesión de networking para los asistentes, donde puedas ir e interactuar con estos invitados, los profesores de otros países, y tal vez a alguien le interese, tal vez, hacer una maestría, un MBA en Columbia University. Entonces, el venir a asistir a este evento y tener esa conexión, ya te ayuda a tener a alguien conocido allá, que te pueda guiar un poco. Sí. Presentar tu ponencia. Correcto. Que tu nombre ya esté en revistas indexadas, la revista de ustedes está indexada, y entonces eso facilita que el chico tenga en su background, en su currículum, muchísima experiencia para el futuro, ¿no? Claro. Muchas veces queremos aplicar para algo y tratamos de prepararnos a los días antes, ver cómo mejoramos nuestro currículum. Es un proceso. Debemos comenzar desde ya a participar en eventos, participar en congresos, publicando, para poder mejorar nuestro currículum. Bueno, Andrés, yo quisiera agradecerle mucho por la presencia aquí. Estas son cosas que hay que estimular, son esfuerzos. Organizar algo así es un esfuerzo. Felicite, por favor, a todos sus compañeros de la universidad, porque no es tan fácil. ¿No? Nosotros lo sabemos porque todos estamos en esta línea. También preparar a sus alumnos es un gran esfuerzo. Yo quiero agradecerte, mi querida Noemí, por tu presencia acá. Habla de la validez de las jóvenes ecuatorianas guayaquileñas y que quieren mejorar y que quieren tener su carrera óptima. Andrés, tus palabras finales de invitación y de... en este programa. Esperamos que todos los padres puedan invitar a sus... e incentivar a sus hijos. Es una gran inversión. Son precios cómodos. La universidad en realidad está asumiendo la gran mayoría de los costos para poder traer a estos invitados. Son invitados de lujo y queremos compartirlo. No todas las veces vamos a tener la oportunidad de tener ese tipo de contacto con líderes mundiales. Entonces es una gran oportunidad para que puedan asistir y que puedan aprovechar a este servicio que está haciendo la comunidad. Perfecto. Ahí estaremos. Espero que puedan asistir por ahí, ¿no? Claro que sí. Donde esté la investigación hay que apoyarla. Yo soy un fanático, ustedes lo saben, fanático en el buen sentido de la palabra, de todo lo que es investigación. Me parece que es la única manera de llegar a progresar y aprender si no les enseñamos a estos jóvenes valiosos, a estas señoritas valiosas, si no les enseñamos a investigar. No hay posibilidad de descubrir cosas nuevas, ¿no? Ni de satisfacer las necesidades del ambiente de la comunidad. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, no se olviden, todos los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita aquí en su programa, Mesa de Análisis de Educación. Un abrazo enorme y estamos interactuando en otro momento. Gracias. 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 Gracias.